Mi madre se mudó porque había mejores oportunidades de trabajo en España en aquel entonces. Durante 1990 y principios de los 2000, España tenía muy buena economía y por tanto tenía muy buenos trabajos. Así que mucha gente inmigró a España para tener una mejor oportunidad de trabajo. Ella quería ahorrar dinero, trabajar y después volver a Rumanía conmigo, pero al final nos quedamos a vivir en España.